A nivel de seguridad de tu dinero, que no haga... como cuando yo vendo acciones a Coca-Cola así al aire, que no hay comprador, una plataforma regulada. ¿Dónde puedo invertir mi dinero de forma segura? Es que voy de jardín en jardín y tiro porque me toca. Voy de jardín en jardín y tiro porque me toca. A ver, respondiendo estrictamente a tu pregunta. ¿Cómo invertir mi dinero de forma segura? Vale. En una plataforma regulada. O sea, si lo que quieres es que tu dinero esté seguro, tienes que tirar de plataformas reguladas. Luego te miras lo de antes del método. Te miras lo de antes del método porque ya puedes estar en la mejor plataforma del mundo que vas a palmar hasta la camisa. Pero a nivel de seguridad de tu dinero, que no haga... como cuando yo vendo acciones a Coca-Cola así al aire, que no hay comprador, una plataforma regulada. Y ahora viene el corolario. ¿Están los exchanges de criptomonedas regulados? No. No. N-O. Por lo tanto... Y bueno, sí, tenemos las wallets y toda la pesca esta, pero... En fin. Eso es otro tema. Eso es otro tema que da mucho de sí. El otro día vi un caso de un tío que se metieron en su casa, cuchillo al cuello y mete ahí las 12 palabras. Madre mía. Mete ahí las 12 palabras. Joder. Sí. Sí, sí, sí. Al final eso... Sí, sí, sí. No, es que es así. Es que es así. Es así. Pero bueno, el tema es ese. A nivel de seguridad, una plataforma regulada. Un broker. Un buen broker. Consejo así tal. Interactive Brokers. Pero que hay muchos Interactive Brokers. De giro. Si eres español, My Investor. Renta 4. Tienes muchos. Luego ya entra el concepto de caro, barato, bueno, tal. Vale. Eso es otra película. Pero plataformas reguladas. Vale. Es que la CNMV son una panda de tal... Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay vida más allá de la CNMV. Hay muchos organismos que regulan. Y bajo mi punto de vista, si lo que buscas es seguridad en cuanto a... En cuanto, bueno, depositar el capital, un buen broker. Yo te digo. Yo estoy más tranquilo teniendo liquidez en un broker que en el Banco Santander de turno. Yo. ¿En qué broker? Y habría que ir viendo cuál. Pero así, en términos generales, sin duda. Si la pregunta es cómo invierto dinero de forma segura, pues mire, invierte en tal cual y pascual. No tengo respuesta. No la tengo. Claro. Te podría decir tres trasatlánticos que van a seguir existiendo mientras el mundo sea mundo. Pero es que no... No. Y que me puedo equivocar. Y que me puedo equivocar. Sí, sí. Y no es meta. No, no es meta. No es meta. Pero mira, yo pienso seguir cagando, yo pienso seguir comiendo y pienso seguir duchándome. Entonces, ya está. Sí. Vale, siguiente pregunta. Ahí casi lo has dicho, ¿eh? Bueno, nada. Un poco no, coño. Si le da para cagar, para comer y para ducharse, lo deduce. Pero que es que tampoco. O sea, porque tú dices, y vale, voy a meter en Johnson & Johnson, en Kimberly Clark y en Coca-Cola. O en Hormel, o en la que te dé la gana. O sea, eso, así porque sí, es que no. Por ejemplo, Kimberly Clark, búscalo. Tienes ahí a ti que te van los programas medianamente rápido. Creo que se está pegando una leche de cuidado. Lleva tiempo, o muy lateral. O sea, es una empresa que ni para arriba ni para abajo. Vamos a ver. Antes hemos dicho que va bien. Espera. A ver. Aquí está. Pues sí, sí. Sí, va rápido. Sí, pues ya va un zigzag ahí. Sí, sí. Y vamos, hace poco, boom, boom, con el papel de culo. Porque parecía que se iba a agotar, y no. Sí, sí. Y está cayendo. Pues eso. Ahora mismo, sí. Pues eso. Ahora mismo. Bueno, llevará unos años ahí laterales. Sí, sí, está muy lateral. Sí, sí. Al final, bastante, ¿eh? Ostras. Sí, sí. ¿Es segura? Sí. Pero no... En fin. ¿Es una empresa con un negociazo? Sí. Sí. Mira, tiene para el culo. Tiene para los de los criptohackers, los clines para cuando lloran. Para cuando se pegan la hostia. O sea, tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Pero no tiene por qué. No tiene por qué ir como un cohete. Es un negocio sostenible, bajo ninguna duda. Claro, sin duda. Vale, luego tienes otras que no. Johnson & Johnson. Para ducharse. Pues sí, esa es como un tiro. Como un tiro. Tampoco como un tiro. No es el to the moon. Pero verás que es un coñazo de empresa. Es un coñazo. Muy aburrida. Ahí subiendo. Y todos los años el dividendo. Un 6, un 7. Algunos años se vuelven locos. Un 8. Un coñazo, un coñazo, un coñazo. Y cuando te das cuenta, te ríes de todos los demás. Sí, sí. Es así. Es así. Ahora bien, mañana Johnson & Johnson, como le ha pasado a 3M, le meten una demanda los militares americanos que allí son dios porque se han proveído un jabón al ejército que les ha salido a todos el tifus. A tomar por culo. Con 3M ha pasado eso. Han dejado sordos a todos los militares por unos tapones que no estaban bien. No me voy a enterar yo de eso. Pues claro. Pues así está. Así está, sí. Así está. Ya ves. Sí, con Johnson & Johnson pasó algo también una vez. Sí, con un... Sí, sí. Pero bueno, pecata minuta. O sea, pecata minuta. Ahora bien, volvemos a lo de siempre. ¿Tienes un método que te dice cuándo invertir en esto, cuándo no invertir, qué hacer con la empresa, si pasa esto, pasa lo otro? Perfecto. Que tú cojas y ahora digas que tengo 100.000, 33, 33 y 33. Cagada. Cagada. Cagada.